¿Qué tal amigos? Bienvenidos, estamos aquí en Pancho Villa, nuevamente hemos vuelto, nos encantó este lugar y es como vivir directamente en un paraíso, ¿no? Así que si ustedes no han venido a Tulum, se los recomiendo, especialmente vengan aquí. Algunos de ustedes me han preguntado, Jenny, ¿puedo tomar sol sin ropa en Pancho Villa o en Tulum? No he encontrado una playa nudista, pero sí, este lounge en particular, sí es uno que sí permite en la parte de adultos, que es esta parte que estamos aquí, que estén sin ropa o que estén por lo menos en toples. Luego tienen la playa al frente y de ahí se van en lanchas donde ustedes quieran, a pescar, a nadar, a hacer snorkeling, a hacer scuba diving. Tienen los cocos locos, excelente, coco locos are the best, by the way. Y bueno, nosotros vamos a estar haciendo programaciones desde acá todos los días, especialmente al natural, o sea, sin ropa. Si quieren ver los programas, suscríbanse a miamitvhd.com. Nos vemos en la próxima y espero que estén disfrutando de la programación de Miami TV. Nos vemos en la próxima vez, espero que estén disfrutando de Miami TV.